Fue un acto muy cargado de emoción porque obviamente es un proyecto que abarca toda la provincia y que hoy lo vemos materializado con la primera inauguración. La Casa de la Provincia involucra también una cuestión simbólica acerca de cómo queremos que funcione el Estado Provincial, no como compartimientos estancos, sino integrado. Hoy hay una turnera donde uno decide si IOMA, si IPS. Hay una sala donde se van a llevar adelante los casamientos, las uniones civiles. La verdad que le va a cambiar la vida a todas las personas de aquí de Varadero que pasen y tengan la experiencia de vincularse con el Estado Provincial, ya sea por el IPS, por IOMA, que están desplegados en toda la provincia, por nuestros registros civiles, la cultura. Aquí tenemos buena parte de las prestaciones del Estado Provincial que van a llegar mejor, que van a llegar más rápido, que van a llegar con menos burocracia, que además de esta dignidad en las condiciones en las que se prestan los diferentes derechos que reconoce la provincia, además expresa un gobierno provincial presente en todo el territorio. Un día de alegría para nosotros porque tuvimos el orgullo de ser la primera casa de la provincia, en el interior de la provincia de Buenos Aires, más allá de la casa de la provincia que funciona en Capital. Ser la primera, la verdad que nos llena de orgullo y más allá de alguna discusión que existió en principio sobre esto, quien ve materializado esto creo que tienen claro que no se puede discutir más nada y va a ser una herramienta fundamental para el futuro. En primera instancia es esta mirada que Axel ha puesto en el gobierno de acercar primero el interior. Es simbólico que acá junto a Tito, en Varadero, estemos inaugurando la primera casa. ¿Por qué? Porque el interior queda de lejos de la ciudad capital, le queda lejos la plata, le queda lejos Buenos Aires. Traer los trámites y poder tener un lugar digno donde atender también es la demostración de hacer rutas, de hacer escuelas, de traer las ambulancias, de levantar los hospitales, pero además la producción, generar los puestos de trabajo que vienen a estas ciudades. Esto es el verdadero desarrollo, crecimiento y ese es el programa que queremos.